bueno pues la unión de las diferentes baterías de las seis baterías que va a formar nuestra asociación la vamos a unir mediante soldadura por resistencia o soldadura por puntos la soldadura por puntos se basa en el efecto yul vamos a utilizar placas de níquel ahí cortaremos una plaquita esa medida placas de níquel y este aparato lleva una batería interna y lleva un circuito que lo que hace es cargar o sea para explicarlo de manera somera lo que hace es cargar un condensador y el condensador pues se descarga mediante estas dos puntas la tensión es pequeña es una tensión pequeña pero de alta intensidad al pasar la corriente por el níquel y por la por las conexiones por los bornes de la pila que también son de este material al pasar una corriente de elevada intensidad por lo que va a hacer es elevar la temperatura y fundirá únicamente las zonas de contacto que quedarán unidas sabemos que la cantidad de calor la energía que se libera en forma de calor en al paso de la corriente eléctrica es igual al valor resistivo pero el valor que presente la resistencia del elemento que vamos a soldar multiplicado por el tiempo y por el cuadrado de la intensidad bueno estos aparatos esto tiene muy bajo precio es un aparato que es batería recargable pues esto no tiene nada más que encender emite un pitido y la luz parpadea y ponemos las dos plaquetas de níquel que vayamos a soldar es ahí se ve una chispita ahí acá ha pasado la la corriente y y vemos que ha quedado soldado aquí vemos los orificios que ha dejado y vemos que ha quedado soldado totalmente soldado bueno pues este procedimiento vamos a apagar el soldador este es el procedimiento que vamos a utilizar para unir los bornes de la batería bueno pues ahora vamos a proceder a soldar la batería como ya he dicho antes vamos a hacer tres grupos tres grupos de dos baterías en paralelo y esos tres grupos van a ir conectados en serie bueno aquí ya tengo soldado el negativo y la soldadura en este caso lo vamos a hacer por puntos y con tirilla de níquel aquí ya vemos que he cortado algunas bueno vamos a encender el soldador este va a ser el polo negativo el que tengo ya soldado y aquí como van a ir en paralelo pues vamos a hacer un puente ahora vamos a soldar el otro extremo ya tenemos el primer grupo el segundo grupo obsérvese este sería el negativo positivo iría positivo con negativo positivo con negativo y este sería el positivo vamos a soldar aquí otro puente Ahí vemos esto, es el tipo de soldadura que usamos aquí, es soldadura por puntos, es decir, soldadura por resistencia, que es lo mismo. En este caso se hace circular una corriente de elevada intensidad que funde la zona por donde fluye la corriente pegando las piezas. Es el mismo tipo de soldadura que se utiliza en chapa y pintura del automóvil. Bueno, y este ya, pues este va a ser el polo positivo y este le vamos a hacer con una más grande. Gracias. Ahí tenemos ya el positivo. Vamos a soldar aquí otras dos chapitas, otras dos chapas aquí en estos puentes. Vamos a poner otra más pequeña. Esta vemos que nos queda un poquito grande, nos queda otra más pequeña. Esta, por ejemplo. El último puente. Y vemos que ya tenemos los tres grupos de baterías, los tenemos unidos. Y ahora hay que conectarlos, los tres grupos que están en paralelo, pues hay que conectarlos en serie. Bueno, este sería negativo, positivo. Y aquí... Pues iría otro puente. Y aquí... Y ahora le damos la vuelta a la batería. Y ponemos aquí otro puente. Y aquí... Y ya tenemos soldada la batería. Esto ya sería la... La batería. Negativo, positivo. Positivo con negativo. Y finalmente el polo positivo. Bueno, pues vamos a probar. Ponemos el polímetro en 20 voltios, en continua. Este es el negativo. Este es el positivo. Y ahí nos da la tensión nominal de toda la agrupación. Bueno, aquí he puesto unas... Unas fundas de plástico termofusible. Termorretractil, quise decir. Y aquí... Y así protegemos los cables de posibles cortes. Motocircuitos. Ahora... Le voy a dar... Un poco de adhesivo. El adhesivo es pues para mantenerlas fijas en esta posición. Y a la otra pues exactamente igual. Una gotita de adhesivo. Aquí otra gotita. Apretar un poquito para que... Para que quede pegado. Para que el adhesivo pues haga su trabajo. Y ya pues nuestra batería pues queda lista. Ya... Ya... Vemos que funciona. Que ya da la tensión nominal. La tensión que tiene que dar. Uy... Hay que mantenerlo un poquito... Hay que mantenerlo un tiempo... Para que... El adhesivo cure. Vamos a ponerlo aquí. Así. Y ya pues la... Lo último que nos quedaría pues ya sería conectar el módulo BMS. Y una vez que conectemos el módulo BMS pues... Lo meteremos en... En la carcasa. La carcasa que hemos preparado específicamente para este fin. Bueno pues antes de seguir con la conexión del módulo de control BMS. Que es el próximo paso. Pues vemos que nos faltan las conexiones intermedias B1 y B2. Aquí tenemos los extremos. Que serían B más y B menos. B menos y B más. Bueno al revés. Pero nos faltan las tomas intermedias. Con lo que... Vamos a... He recortado aquí estas dos piececitas. Que irán... En los dos extremos del grupo intermedio. Es decir... De... De aquí. Una la pondremos aquí. Y... Y la otra aquí. De esta manera. Pues tendremos que tener... Tres niveles de tensión. Bueno pues... Ahí va. Hemos encendido el... El soldador. Por puntos. En este caso. Pues la batería. El grupo del medio. Este sería... Negativo. Pues la soldaríamos aquí. ¿Tele? Hemos encendido. ¿Tele? ¿Tele? Y ya está. Y ahora pues el otro, el exactamente igual. Hemos soldado este. Espérate que a ver si se ve así. Se ve mucho mejor. Hemos soldado esta conexión y vamos a soldar esta otra conexión. Que correspondería a este grupo. Gracias. 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 Tenemos un corto. Y vamos a ver que tenemos que tener tres niveles de tensión. Bueno, pues... Negativo, pues me lo llevo a negativo. Ahí tenemos los 12 voltios. Ahí tenemos 8,30 voltios y en el otro tenemos que tener 4,15 voltios. 4,15, 8 y 12. Y ya tenemos la batería con los tres niveles de tensión. Y ya podemos hacer las conexiones pertinentes en el módulo BMS. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.